Y además, en esta pre-empaña hemos comprobado, y eso nos ilusiona, que los aragoneses y las aragonesas tenemos la valentía que hace falta para protagonizar ese cambio. Vaya si la tenemos. Tenemos, tenéis, la valentía de la gente normal. Esa valentía que nos hace salir de casa todos los días a buscar un empleo, aunque cada vez esté más difícil. Esa valentía que nos hace intentar llegar a fin de mes, de todas las maneras que se nos ocurran, aunque cada vez esté más difícil. De esa valentía que nos lleva a hacer nuestro mejor trabajo en el colegio, en el hospital, en la administración, en la tienda, en nuestra pequeña y mediana empresa, aunque cada vez sea más difícil. Tenemos esa valentía tranquila de todos los días. Es evidente que la tenemos, si no la tuviéramos, habrían acabado con nosotros hace mucho tiempo. Pero también tenemos otro tipo de valentía. Una valentía que a mí me gusta representar con un sonido, con un clic, que nos hace, en un momento dado, la cabeza. Ese instante, porque no es más que un instante, que, bueno, estamos mirando en el espejo, mientras nos lavamos los dientes, o estamos pasando al perro, o estamos en la lucha pensando, y de repente nos damos cuenta de que eso que ya sabíamos que había que hacer, lo vamos a hacer. Es ese momento en el que decimos, venga, vamos allá. La valentía del paso adelante. La valentía de todos los candidatos de Podemos en Aragón, que en un momento dado han decidido ponerse manos a la obra y decir, lo podemos hacer mejor que ellos, y lo vamos a hacer mejor que ellos. Pero no solamente los candidatos, también la gente de los círculos, la gente que hace posible todo lo que hacemos, la gente que ha financiado la encuesta que pudisteis ver ayer, la gente que está financiando la campaña mediante pequeños préstamos, la gente que coordina los eventos, la gente que hace boca a boca para informar de qué es Podemos entre sus amigos y sus vecinos. Toda esa gente que está trabajando para que podamos conseguir ese cambio real es indispensable. Y iba a hacer aquí un llamamiento para que os acerquéis a cualquier espacio de Podemos, que tengáis cerca en vuestra ciudad, en vuestro pueblo o en internet, y aportéis lo que queráis aportar. Pero realmente creo que ese llamamiento ya no hace falta, creo que ya lo sabéis. Entonces, ahora viene una campaña muy dura, de ahí el llamamiento. Nos van a atacar, van a jugar sucio y van a seguir por el camino del miedo. Van a decir que no podemos, que no sabemos o que no somos quienes decimos ser. Van a mentir y mucho. Como he dicho antes, son profesionales del miedo y la mentira, es lo único que saben hacer. Nos van a intentar destructar, nos van a intentar distraer, pero a nosotros, a lo nuestro. Nosotros a trabajar, nosotros a seguir aportando argumentos, propuestas e ilusiones. Nosotros a seguir construyendo. Nosotros a recuperar la justicia social y la economía, el presente y también el futuro de nuestra gente. Nosotros, a sonreír de aleja a aleja, porque vamos a ganar. Vamos a ganar. Gracias. 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 se puede, lo bajo más no se puede.